Y ahora el primo Chiche Martínez, también rey por excelencia, con este himno que metió el vallenato en el interior del país. ¿Qué tal amigos de Chigorodoy de la región de Uruguay? Cordial saludo con el dolor que me embarca hoy por la trágica muerte de nuestro gran junglar de la música vallenata Jorge Viñate González. Entonces, tengo que decirles que Chigorodoy está de luto, ya prácticamente nos estamos quedando sin estos grandes. Yo me de Díaz, Jorge Viñate, ustedes saben en la ciudad de Bayuparra está el monumento a los tres más grandes. Y hoy parte Jorge Viñate a la edad de 71 años. Un gran artista que parte la historia del vallenato en dos, porque de pronto muchos, no es para llegar a polemizar, pero sí tenemos que decir que en el año 72, cuando Jorge Viñate grabó con los hermanos López, fue quien independizó el vallenato, de verdad, verdad, porque anteriormente habían cantado, otros artistas habían hecho también, de pronto Miguel Llané y otros, habían cantado con los playoneros del Cesar, el agorreón por un lado y el cantante por otro, pero quien de verdad, verdad, llegó a CBS en el año 72 se llama Jorge Viñate. Entonces, la historia del vallenato es antes de Jorge Viñate y después. Creo que, según Balbarte, la música vallenata, sin lugar a dudas, una garganta prodigiosa, un hombre que nació para cantar. Nacido allá en La Paz, en el departamento del Cesar, porque también lo he dicho, son poquitos los artistas que han nacido en el Cesar. Uno mira que el 70% de nuestro hermoso pop-clos vallenato lo aporta a la Guajira, y el resto, el 30%, yo digo que lo aporta al resto de la costa norte como viene, empezando por el Cesar. Hola, hoy tenemos, lógicamente, que homenajear a este grande, porque ya nos estamos quedando sin estos artistas buenos. Mira, y ya Poncho Zuleta, después del accidente, uno a veces estará preguntando, ¿qué será de Poncho Zuleta si va a seguir o no va a seguir? Tengo que decirles que las oraciones que se hicieron por Jorge Uñate, las peticiones y todas estas cosas, definitivamente no hicieron efecto, y finalmente fue nuestro señor, nuestro creador, quien tomó esa decisión de llevarse a Jorge. Y hoy nos unimos al dolor que embarca a esta familia, a la familia Uñate, Zuleta, a Nancy, a todos ellos, de que verdad nos sentimos muy tristes por la partida de Jorge Uñate. Bueno, y como director de Despertar de una Corión, el vallenato que sabe a Pueblo, que tiene 27 años al aire por la emisora grabada de Tereo, lamentamos profundamente la muerte de Jorge Uñate. Yo soy Teófilo Navarro Acosta, para todos mis amigos, y para toda la vasta audiencia de bendecidos, también nos unimos al dolor que embarca a la familia Uñate, Zuleta, por esta pérdida irreparable. Jorge, que Dios te tenga en su santo reino y que te dé el eterno descanso que te mereces. Y ahora te estás llamando y llamando a los libros.